Le va a atender el director del Issste. Allá ya lo van a comunicarse. Sí, gracias, 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 presidente. Gracias, presidente. Falta base a los de contrato. Luis, sí, hazme favor, mira, aquí afuera del centro de convenciones están unas compañeras... Los suplentes del Issste. Del Issste, este, que tienen una demanda. Te pido de favor, sí, te van a esperar aquí en la esquina, aquí en frente, en frente. En frente, atiéndelas de favor, por favor. Bueno, ándale pues, gracias. Gracias, presidente. Ahí van a llegar. Muchas gracias. Gracias, presidente. Es el director del Issste. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Señor presidente, yo le puse mi caso a Luis. Suplentes del Issste. ¡Bravo! ¡Bravo, suplentes! ¡Vamos, suplentes! ¡Vamos, suplentes! Vamos a los suplentes, ahí nos van a esperar. Vamos, suplentes, nos vamos. Que nos van a atender, nos va a atender. ¡Mamá, nos va a atender Ramírez!